Hola que tal, como esta la gente de Buenos Aires, le mando un saludo cariñoso para el pisador Orlando Aria de la FM Arias, vaya un saludo enorme para ti, Orlandito querido. Alcanzo, esa mujer que yo estoy amando, enamorado de ella estoy, le tiene loco con sus encantos, al amor y por ella voy, adolorido del corazón. Hay este dolor, hay este dolor, lo tengo por ella, hay este dolor, hay este dolor, ella encanta amar, hay este dolor, hay este dolor, ella me matará, hay este dolor, hay este dolor, solo ella lo curará. Tengo un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando, es un dolor que me causó. Esa mujer que yo estoy amando, enamorado de ella estoy, me tiene loco con sus encantos, al amor y por ella voy, adolorido del corazón. Música Ay este dolor, hay este dolor, la tengo por ella, hay este dolor, hay este dolor, ella encanta amar, hay este dolor, hay este dolor, me matará. Ay, este dolor, ay, este dolor, la tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor, el de tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor, ay, me faltará Ay, este dolor, ay, este dolor, la tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor